Quintana Roo Quintana Roo, es mi corazón Quintana Roo, Dian, Impuxica El futuro es naranja, qué pech Verdadera esperanza, qué pech El futuro es naranja, qué pech Verdadera esperanza, qué pech Sí, o qué pech Na 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 Sí, o qué pech Quintana Roo, este movimiento, sí, o qué pech Na 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 Sí, o qué pech Quintana Roo, este movimiento, sí, o qué pech Hay que rescatar nuestro paraíso Hay que echar a andar lo que nadie hizo Hay que echar por afuera a los saqueadores En Quintana Roo somos saqueadores Por afuera los corruptos y los de siempre Y los que dañan a nuestra gente Por afuera los que transan y los que mienten En Quintana Roo somos gente decente El futuro es naranja, qué pech Verdadera esperanza, qué pech El futuro es naranja, qué pech Verdadera esperanza, qué pech Sí, o qué pech Na 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 Sí, o qué pech Quintana Roo, este movimiento, sí, o qué pech Na 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 Sí, o qué pech Quintana Roo, ya está el movimiento, sí o qué Pech Sí o qué Pech Este 5 de junio, vota Dr. Pech Vota Movimiento Ciudadano